Música Hay quienes escuchan solo su voz Postergando el conocer otros caminos Achicando el mundo que respira Sin ver la luz que se aproxima Hay quienes escuchan muchas voces Soltándose sin miedo a la aventura Ensanqueando el mundo que respira Entregando el corazón sin que lo pidan Sé que algo llorará Música que leve las almas Música que leve las almas Y será Sin tiempo ni razas Será Hay quienes imitan las ideas Y se aprovechan del disturbio y la neblina Quizás pase un poco más de tiempo Para ver que todas hacen a la vida Hay quienes aceptan pensamientos A pesar de mantener su ideología Quizás pase un poco más de tiempo Para ver que todas hacen a la vida Sé que algo llorará Música que leve las almas 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 Música que le dé las almas, música que le dé las almas, y serás, sin tiempo ni razas, y serás. Música que le dé las almas, música que le dé las almas, y serás, sin tiempo ni razas, serás. Música que le dé las almas. Música que le dé las almas, y serás. Un abrazo para Pablo que está haciendo el sonido, para Marcelo que está haciendo todas las imágenes, Emiliano que está haciendo las luces, gracias. Ariel, Abel, Abel está haciendo el monitoreo, gracias. Matías Tutino acá, Enzo, Sánchez en la producción, Dani que nos trajo con el bondi, muchas gracias a todos. Y por supuesto a Karina y a Diana que son las artífices de que estemos acá esta noche, obviamente, muchas gracias. Un saludo para mi cliente, mi cliente se me va a pasar un mes. Un saludo para mi cliente, mi cliente, mi cliente, mi cliente. Un saludo para mi cliente, mi cliente, mi cliente. Esses, esencial. Un saludo para mi cliente, me lo